Y bueno pues damas y caballeros jóvenes que nos están acompañando, pues nos sentimos tan gustosos de que nos hayan hecho partícipes de este super evento musical donde pues estamos trabajando junto a todos estos grandes equipos de sonido, a esos grandes compañeros de trabajo que hoy están aquí presentes con nosotros, gracias a toda la banda que nos dice presente pues nada más y nada menos en este programa, en este lugar. Y bueno pues hoy quiero mandar saludos para la banda que no te podía fallar, toda la organización Ojos Rojos para el famoso Daniel, el Chompi, el Cholo, póngale un ogromadrazo, perrón, pero con explosión chingón. Ogromix. Bueno pues queremos mandar saludos de siempre contigo toda la banda, dice más odiada, jamás igualada, ya llegó la organización Lunatico, Cesar, la banda de Acambay, dice la banda sin hígado, que ya no dice presente. Y bueno, quiero mandar un saludo en especial para mi compadrito Jorge, toda su familia, su señor esposa y toda la banda que elabora en la cremería La Nueva, y bueno, que toda la gente de Acambay siempre siguiendo la huella del espectáculo de La Bestia del Sabor. Dice, mándanos un saludo, no somos los rivalitos, somos los vallacitos de Cristal, los reyes de Acambay. Toda la banda unida que hoy nos está acompañando, dice, mándanos un saludo agro para la banda de San Pedro, de los metantes activos cannabis, todos los niños perdidos, todos los niños pobres forever. Ya llegaron los fantasmas forever, primos forever, publicidades virus, de por vida, contigo la bestia del sabor. Y bueno, hoy vamos a continuar adelante, quiero mandar un saludo, dice, a la banda sin hígado, todos los borrachitos forever. Ya llegaron mis sobrejados, activos cannabis, todos los niños perdidos, que hoy nos dice presente. Y hoy les vamos a regalar esa rola, uno de los temas nuevos que queremos dedicar a toda la gente bonita, siempre contigo Gromix, dice, toda la organización de Sliver, para el famoso Internacional John, o Gromadrazo para Menjado. Ya llegó el famoso John y les vamos a regalar un tema nuevo, la música. Vamos a bailar lo nuevo. Eso lo vamos a dedicar a publicidades, el virus de Akambay y su canal, y su canal en YouTube. Vámonos, bonito. Vamos a bailar, se llama... Sin tu amor. Vámonos a la música. Ahora. Una mujer que tiene una paleta, pero los ojos rojos, 25 canales, prefieren ser los mejores singones del planeta. Diablo Junior, ese Diablo y yo. Vámonos, bonito. Ahora. Esa noche para el niño de la voz ferrona. Juerito Vix. Y todo su blues baila contigo. Lo da la coquetiza LK41. Ando y 10. 10. Tema nuevo, disco nuevo. Otra vez. Otra vez, solo. Un sueño y una ilusión. Seguimos siendo la mejor organización de ellos por compartir. Ilusiones para soñar. Hoy siempre te vamos a apoyar. Toda la banda de Toluca Records. Independientes de la zona. Toda la expresión solidaria. Tú bailas contigo. Interactivos de Mayan. Chicas Estar. LPA. Esa noche superauténticos. Ya llegaron ya presentes. Todos los carroñeros de la Rusia. Esa luz. Impacto Upa Upa. Todos los canalitos Upa Upa perdugos de la Salsa. LNK41. Oye. Esa noche para los niños. Este día de perdidos. Tu amor y mi amor. Toda la banda. Organización de los niños perdidos. Acampar en México. Bienvenidos hoy. Ogromaniático de Coraza. Otra vez. Todos los superacados. Patitos niños pobres. Adelio el morrito. Un morrito. Jugando con su paneta. Patineta. De moriré. Llegaron esa noche. Todos los más chingones del planeta. Grato amor. Que, 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 que. Latosos. Ay, yo me duele. Tribalitos 88. Llegaron de esos grajados. Trudy. Pachito. Pequeño latoso. Ese poco en Chang'e. Pichico 88. Ogromaniático de Coraza. Ogromaniático de Coraza. Te presento a todo mi barrio. Sin tu amor. Ya llegaron mis agregados. Yo sé. Toda la organización de Unánicos. Yo sé. Estar. Acampar y Ángel Beto y Banta. Ingrato. El Javi Silver. Para la banda de sonido Mr. Canchola. Pero por ti. Publicidades Canchola. Récord. Ya está. Acampar. Muero de amor. Por ti vivo, por ti muero, Lisbeth. Mi amor, cuánto te amo y te quiero. San Pedro de los Metates. Acampar. Todos los activos cannabis. Para el famoso mudo. Ándale bonito. Amor, 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 amor. Esta noche para Rosita, mamacita. Te amo. Salpiquenito, malditos niños pobres. Para el famoso Joker. Todo mamacita. Ándale. Ogro Mix. Es un logro escuchar al ogro. Y su sabor siempre es lo mejor. Ya se presenta. Ya se reporta. Esa noche el Hernán. Sorinero de coraza. Llegó mi chamaco. Hernán. Ingrato amor. Oye. ¿Qué sabores? Pokémon 18. Todos los banditos niños pobres. Carnalitos. Upa, upa. Vámonos bonito. En el cielo manda Dios en el infierno Satanás. Y en Acampay toda organización. Los náticos de Star. Y nada más. Toda la banda sin hígado. Ándale bonito. Te amo y raíz. Es en homo. Pokémon 18. Blanco pulco. Como quien. Ándale. Dice como aquí en todos lados. Escribe Satan. Payasitos de cristal. Todos los borrachitos forever. Bienvenidos hoy. Otra vez. Ese mano Chucho Yone. Toda organización Morrosquí. Bienvenidos hoy. Ogro maniático de coraza. Es el ciscumbia papá. Únicos originales. Look boys. Zampocha campay siempre contigo. Ogro. De lado a lado. Todos los locos rojos. Veinticinco carnales. Ya se reportan su padrino Gerardo Mercado. Oyoy. Ese Diablo 88. Diablo Junior. Toda la banda hoy. Disco nuevo. Ya se va. Ese saludo que se vaya hasta la Unión Americana. Para Yogi y Samor Yadira. Cortesía de la famosa Yeyes. Amor, amor, amor. Ogro maniaco de coraza. Toda la banda que nos está acompañando. Pues nada más y nada menos. En ese programa. La bestia.